Dar es dar Dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Ya te digo que dar es dar Dar y amar Mira, nene, hace lo fácil Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto, siempre es lo más Da, 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 da Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar Lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Porque dar es dar Dar y amar Gracias, nena, por tu vida una vez más Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto, siempre es lo más Da, 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 da ¿Es tarde menos o es tarde más? Da, 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 da Cielo o infierno lo mismo da Da, 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 da Dar es dar Dar es dar Dar es dar Dar es dar Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás Dar es dar Gracias